El momento musical no puede fallar y le tenemos música con un grupazo sensacional, ¿a poco no Héctor Navarro? Por supuesto que sí, mi querido Raulito, los caminantes de Horacio Ramírez el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a las nueve. ¿Cómo se sienten de estar el día de hoy aquí con nosotros? Me imagino que muy contentos también por traer como este concepto musical. Pues claro que sí, nos sentimos muy contentos y gracias por esta oportunidad que nos brindan de presentar nuestra música. Y pues aquí estamos trabajando. ¿Cuántos años juntos? Ya con mi nueva agrupación tenemos unos seis meses, pero yo en el grupo de caminantes éramos cuatro hermanos que empezó el grupo de caminantes. Ya tenemos 36 años, pero con mi nuevo proyecto tenemos seis meses. 36 años. Seis años de vida profesional. De vida profesional. ¿Qué se viven en 36 años? Uh, bastantes experiencias, bastantes anécdotas, bastantes… hay mucho, muchísimo que contar. Me imagino que también muchos escenarios ya pisados. Sí, estuvimos en el 89 en el Zócalo y fueron 175 mil personas. El grupo de caminantes se iba encabezando en esa vez. Iban otros grupos, pero caminantes era el estelar del grupo de ahí y se siente muy bonito. ¿Ha cambiado el concepto de los caminantes que se tenía hace 36 años al que se tiene ahorita con esta nueva agrupación? No, es lo mismito, es el mismo… es que tratamos de… ha sido del gusto de la gente y queremos seguir con ese mismo estilo. ¿A quién le cantan más, al amor o al desamor? Al amor. Al amor. Al amor. ¿Es lo que más le gusta a la gente, escuchar del amor? De todo. En una presentación en vivo tocamos cumbia, rancheras, baladas y de todo, pero en una presentación de todo bailan, pero la gente es… el amor es el que manda. Es el que mueve. Sí, así es. ¿En dónde, en qué punto de contacto podemos estar en comunicación con ustedes, para contrataciones? ¿En dónde los podemos encontrar? Pues en las redes sociales están los caminantes de Horacio Ramírez, está en Facebook y en… oh, están en las pantallas. Está en la pantalla. En la pantalla, ahí aparecen los números, ahí pueden contactar a caminantes de Horacio Ramírez. ¿Cuál es la primera canción que nos va a interpretar? Es la llave del éxito de caminantes que se llama… fue una canción compuesta por mi hermano que en paz descanse, Brígido Ramírez. La canción se llama Supe Perder. Supe Perder. Así es. Y va dirigida entonces a el desamor, por lo que puedo entender. Sí, esa sí. El desamor. Esa sí es al desamor. Perfecto. Pues un aplauso muy fuerte porque tenemos el día de hoy aquí a Los Caminantes. Será las nueve. No se le puede perder. Venga, vamos. Gracias. 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 Tengo en mis manos el material discográfico, Los Caminantes de Horacio Ramírez, es edición de colección, tiene canciones de 36 años de trayectoria. Así es, ahí va una recuperación de todos los años que hemos vivido, de todas las grabaciones que hemos grabado, ahí va una parte, son 20 canciones y son muy bonitas las canciones de Caminantes. 20 canciones, pero me imagino que hay muchas más. Sí, ahorita grabamos como unas 450 canciones sin repetir ninguna. ¿Y cómo se le hace para escoger solamente 20 para un disco? Es difícil, es difícil porque gracias a Dios Caminantes, el público lo ha aceptado con todas sus canciones, es muy difícil escoger, pero a veces, pues tenemos de otros CDs para el público, pero sí es muy difícil escoger el material. Las canciones han sido escritas por ustedes, por ustedes como hermanos, por todos, ¿ustedes no han echado mano de algún otro autor? Sí, claro que sí, el 50% de las que pertenecen al CD son composiciones de nosotros, de hermanos, y el otro 50% son de compositores que ya hay. Perfecto, pues se quedan con nosotros, ¿les parece? Claro que sí. Los Caminantes de Horacio Ramírez. Muchachos, muchachos. Para mí siempre es importante preguntarles, sé que tienen una gran cantidad de trabajo y que todo el tiempo deben de estar fuera de casa, ¿qué pasa con sus familias? Pues gracias a Dios tenemos una familia que nos apoya, porque esta carrera es muy difícil, estás con tu familia o estás en la música, te tienes que decidir. Pero gracias a Dios todos nosotros hemos tenido el apoyo de nuestra familia y nos dan más ganas de seguir, porque es un trabajo de uno que lo hace por ellos. ¿Todos casados? Así es. Ay, todos casados, qué bárbaros. Y bueno, ¿las esposas qué les dicen de repente de un mes de ausencia, dos meses de ausencia? ¿Hay comunicación, me imagino? No, claro, diario, diario estamos conversando con ellas, me entiendes, explicándoles cómo nos fue y todo. Y pues se quedan tranquilas, no tan tranquilas, pero pues ya tantos años, me entienden, nos apoyan, gracias a Dios, gracias a ellas estamos aquí. ¿Y habrá una nueva generación, por ejemplo, con hijos que sigan los pasos de los papás en la música? Claro que sí, sí, cómo no. ¿De todos? No sé de ellos. ¿De ustedes? ¿Que sigan la música, sí? Podría ser. ¿Se puede? También por ahí a la batería. ¿Y de ustedes han seguido también sus hijos los pasos? Mi hijo toca la batería, toca el bajo, pero no es su vida, no es su profesión, él tiene otro trabajo. ¿Cuáles son algunas de las fechas o algunos de los lugares en los cuales van a estar próximamente para que la gente esté muy pendiente de su música, de su paso? Pues vamos a estar aquí en el Estado de México el viernes y el sábado, la próxima semana vamos para Córdoba, Veracruz, el jueves, luego vamos a Oaxaca al día siguiente, luego vamos a Puebla y luego regresamos aquí al Estado de México por ese fin de semana y gracias a Dios estamos trabajando. ¿Y la familia en dónde está? La mía en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Yo vivo ya, sí, y la de mis compañeros en mi pueblo donde nací, en San Francisco, en el Rincón, Guanajuato. En sí, ahorita ya vivo más aquí que allá en mi casa, allá nada más voy a reportarme cada mes. Cada mes, fíjate qué bonito, ni modo, a pagar las cuentas, ¿no? Así es, eso es lo que voy. Nada más, nada más. Oigan, les deseamos, realmente les deseamos todo el éxito, ustedes ya lo han tenido, 36 años ustedes de trayectoria con esta agrupación y sobre todo también una nueva época que está viviendo también, dejando un legado, ¿no? Dejando un legado de música a estos muchachos que probablemente en un futuro sigan con los caminos. No, sí, gracias a Dios los muchachos se han acoplado bastante bien y todo el público donde nos hemos presentado ha salido muy contenta y pues es sangre nueva y más energía, ¿me entiendes? Nosotros ya estamos poquito pasaditos, pero las ganas de trabajar no se nos quitan. Oigan, no se queden porque se ven medio acabados esto, ¿no? Es la desvelada, es la desvelada. Ya se ven, ya se ven medios traqueteados, ya. Tanta desvelada. Ya quisiera, ya quisiera tener 36 años de trayectoria, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues oiga. De trayectoria, imagínate más. Imagínate más. Oiga, pues les deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias. Los esperamos de nueva cuenta aquí en A las 9. Gracias. Ojalá que puedan venir muy pronto a seguir presentando su música. Claro, claro, no, pues les agradecemos a ustedes, a todos los medios y a todos los televidentes. Gracias y síganos apoyando. Muchísimas gracias. Compañeros, amigos y familiares, ¿dónde están? Vénganse para acá porque hay que despedir el programa. Oiga. ¡Qué pacho! ¡Qué gusto los caminantes aquí en A las 9! Entonces, pues va cada cierto tiempo a hacer la verificación. Sí, así es. Cada mes. Así es. Sí, pues es por el trabajo. Sí. Pero, pues esto es mi vida. ¿Y sí le cuesta trabajo? No, lo hago con mucho cariño. Esto es algo que me gusta hacer. Las pasiones. Sí, sí. Si la música es la pasión, miren nada más a estos chamacos. Sí, sí, sí. No, y cuando te presentas al público, el público, si estás cansado, te quita el cansancio de ver tanta gente que está aplaudiendo, está bailando, está llorando. Porque hay muchas canciones nuestras que te contagia para llorar. ¡Qué rico! Sí, muy sentimentales. Hay muchas canciones de caminantes. ¡Qué rica la música! ¿A poco no, compañeros? Está buenísimo. ¿Sabe qué? Yo no puedo evitar escucharlos y recordar mi infancia y recordar que mi mamá escuchaba esas canciones cuando cocinaba, cuando estaba atendiéndonos a la familia. Entonces, me dio una nostalgia muy bonita y verlos aquí nuevamente me da mucho orgullo. Así que los felicito y que tengan mucho tiempo más de trabajo y de alegría. Muchísimas gracias. Gracias, se los agradecemos y de nueva cuenta les agradecemos por el apoyo que nos brindan y por habernos invitado a su programa. Esperamos en Dios que nos sigan invitando. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho cariño y con mucho respeto a toda esa trayectoria y a su pasión por la música. ¡Bienvenidos los caminantes! ¡Los caminantes! ¡Bienvenidos los caminantes! ¡Bienvenidos los caminantes! ¡Bienvenidos los caminantes! Gracias. Gracias. Gracias.